¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, ahorita como me pueden ver estoy sin nada de base. Y bueno, se trata del video sobre mis bases favoritas y unas bases que yo las considero como que unas bases ligeras, que son como para diario y otras bases que son de alta cobertura, pero son unas bases como para ocasión. O sea, no son para todos los días. Así que bueno, les voy a presentar algunas bases que yo tengo. Primero vamos a comenzar con las bases que yo la verdad considero que son ligeras y considero que son unas bases como para usarlo diario o bueno, para ti que te encantan las bases ligeras, pues estas te pueden gustar. Así que yo las voy a hacer como que una pequeña muestra nada más. No voy a maquillar todo mi rostro porque algunas bases como que son un tonito un poquito más claro. Así que yo siempre las regulo pues aplicando luego con polvo. Así que primero vamos a comenzar con las bases ligeras. Bueno chicas, tengo la primera que a mí me gusta muchísimo, que es la de Bisú. Tengo esta. Tengo dos de Bisú que son estos dos tonos. Como pueden ver, una es más oscurita que la otra. Me gusta estos de aquí. Yo voy a estar probando la moca, que es el tono número 5. ¿Ok? Bueno chicas, me habían preguntado sobre esta base. Esta base de aquí, pues voy a agarrar una gotita nada más. Siento como que esta base me gusta como para diario. Me gusta porque no la siento pesada. Pero que yo tengo a la piel grasosa, tengo que sellarla. ¿Ok? Mírame, yo la voy a probar por acá. Y me gusta la cobertura que da. O sea, no es una cobertura súper pesada. Pero me gusta por lo que es ligerita. Yo considero que es una base así como que la puedes utilizar para diario también. ¿Ok? Pueden ver ustedes ahí. Se difumina muy bien. Pero que casi ni se nota. Esta es la base, este, número 5. Que es la moca. Es la de Bisú. Ahora vamos con la otra. Otra base que yo veo que también son ligeras. Y que siento yo que como para diario quedan perfectas. Son las de Ellie Girl. Tengo la número, este, Nude Beige. Y la otra es la Soft Honey. Tengo estas dos. Las dos como que son un toque parecido. Es una base líquida. Y esta base pues en ese, en este, es muy ligerita y me gusta. Porque siento que no es una base. Espérenme, espérenme. Voy a utilizar el otro tono. Sí, voy a utilizar este. Que es el Nude Beige. Vamos a agarrar una gotita. Esta se ve hasta incluso bien clara. Pero me gusta porque se difumina muy bien. Y luego como que se, que se llega a oxidar un poco. Y llega como que a acoplarse al tono de tu piel. No sé, yo la verdad la veo así, miren. Ven, apliqué en esta zona y tiene una buena cobertura. O sea, no es una cobertura alta. Como pueden ver, no es una cobertura alta. Pero considero que es una base muy bonita. Incluso para utilizar diariamente pues con solamente unas gotitas. Que esta base como para diario pues un poquito, nada más unas gotitas. Y queda muy bien porque miren. Que a pesar que se veía clarito. Pues siento como que se acopla muy bien a mi tono. Es la que yo utilicé pues se llama Nude Beige. No es un color como que tan clarito. Ni tan oscuro. Pero me gustó como me tapó aquí. O sea, no es como que larga. O sea, no es como que alta, alta cobertura. Súper extrema. Este, pero considero que puede ser como que una base así como para diario. Si me gusta. Si me gustan estas dos bases. Bueno, ahora vamos con la otra. Bueno, otras bases que me gusta. Es esta líquida que es de, que viene así en gotero. Esta de Gouche. Esta de aquí es, es una base como que bien interesante. Porque es bien líquida. O sea, para las chicas que tienen la piel seca. Creo yo que sí les va a funcionar. Porque ya que es como que muy líquida y muy poquito, como que contiene bastante grasita. Y creo que sí les va a funcionar. Miren, es bien líquida. Líquida, 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 líquida. Súper líquida. Entonces vamos a utilizar aquí tres. Ok, ahora con los dedos lo voy a difuminar, pero a toquecitos. Es lo mejor que puedo hacer al difuminar una base así. O la quiero probar, pues la pruebo mejor a toquecitos. Y se difumina muy bien. Yo he retirado la base anterior, así que no vayan a pensar que la he puesto encima. Miren. Para hacer una base, pues líquida, queda súper bien. Me gusta porque no se siente como que pesada. No se siente como que tienes miedo tocarte el rostro. Porque tienes miedo de que se te salga o te manches la mano o te manches la ropa. Bueno, ahora vamos. Ya no tengo nada. Esto es para que ustedes vean. No tengo absolutamente nada, nada. Ahora vamos con la otra. La Fit Me siento que también no es como que una cobertura full, full. Pero lo único que no me gusta es el potecito. Que trae así... Así de esta manera. No trae como que algo para poder sacarlo. Ok, yo lo voy a probar ahora en esta parte. ¿Qué ven? Es bien ligerita. Yo la siento bien ligerita. Miren. Y se difumina súper. ¿Vieron? Apliqué ahí. Y ya está, miren. No la siento así como que... ¡Ah! Me he puesto una máscara de base. No. Para nada. No la siento tanto así. Así que la voy a retirar. Este... A la hora de retirar, pues ustedes se van dando cuenta que no es pesada. Miren. Y la grasita que contiene también. Ustedes pueden ver ahí también. Pueden ver ustedes la grasita que contiene. Este... La mayoría de las bases a veces no son como que para piel grasa las que yo uso. Pero siempre trato de sacarle provecho. Aunque sean bases como para piel seca. Pues yo las uso. Yo las uso... Siempre sellándolo con un polquito compacto. Me gusta pues ayudarlo de esa manera. Y sacarle provecho a mis bases. Y eso es lo que me gusta hacer, chicas. Bueno. Para mí considero que estas... Estas cuatro bases me gustan muchísimo. Para lo que es este uso diario. Pues me gusta. Siento yo que sí valen la pena. Estas bases. Ya como les había nombrado. Pues esta de aquí, la de GOSH. La pueden encontrar en Bellissima. Esta es la número 008. Que es muy buena. Y la de... La de Maybelline. Es la 130. Es la Fit Me. Esta de acá. También... También me gustó mucho esta. Es como para uso diario. Pues está bien, ¿no? Para no estar como que súper cargada. Bueno, chicas. Ahora vamos con las bases que son... Que tienen una mega cobertura. Estas bases pues considero que no son para diario. Son como para... Tal vez para una sesión de foto. O quieres como cubrirte bien todas esas imperfecciones. Y quieres como que lucir... Como que la piel súper, súper definida. Y bien este... Bien este pulida. Creo que estas bases te van a funcionar muy bien. Bueno, la que yo tengo es la que yo he probado. Y quedan como que de maravilla. Así que vamos a empezar. La primera base que yo tengo. Que creo yo que es una base que no necesitas ni siquiera ponerte corrector. Porque te tapa hasta el último grano. O lo que mancha que tengas por ahí. Es la de Huda. Que esta es la que me gusta. Esta. Bueno, la de Huda. La que estoy usando. Pues yo utilizo las dos. La Amaretti y la Tres Leches. Entonces... Esa de acá pues son unas bases como para un compromiso. Y quieres lucir súper regia con la piel. Están excelentes. Y esta de acá con un poco de polvo. Que da como que wow la piel. Y así que bueno. Yo la voy a utilizar solamente un poquitito. Y la voy a aplicar en otra zona. Pero voy a agarrar menos de una gota. La he quitado de acá. Y la voy a probar en esta zona de acá que es más alta. A mi me gusta mucho esta base. Siento que queda muy bien. Siento que te tapa muy bien las imperfecciones que uno lleva así a veces. Queda muy bien. Me gusta la cobertura que queda. Vamos a aplicar un poquitito más. Para que ustedes puedan notar la cobertura. Por eso ven ustedes que cuando te aplicas un poquito. Nomás parece que te hubieses aplicado bastante. Ok. Vamos a poner aquí. Ustedes van a poder ver la diferencia. Ahí miren. Ok. Pero esta base si se seca. Esta base lo que si me gusta. Es que si llega a secar. Y para las chicas que tienen pues la piel grasosa. Como yo a mi si me funciona. Esta base. Pero como les digo. Es una base más pesada. Es como para una ocasión. Te tapa bien. Ven que en la parte de acá por ejemplo. Pues se nota como una sombra aquí. En mi piel natural. Y en la de acá pues me la apliqué un poco. Y no se ve tanto así. Bueno yo la apliqué solamente en esta zona. No he aplicado en más partes del rostro. Pero considero que es una base con bastante cobertura. Y si tú eres de las que tienes ojeras. Pues hasta esto te tapa. Y no hay necesidad que tengas que estar aplicando más producto. Me gusta esta base. Pero es muy 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 pesadita. Pero como para de vez en cuando. Para salir y lucir bonita y regia con la piel. Pues está muy bien esta base. Esta de acá es la. La número 3. Este 320G. Es la 3 leches. Para que ustedes puedan ver. Es esta la de. La de Huda. Y esta de acá pues. Es excelente. Vamos con otra base chicas. La otra base que yo tengo es la de la Splash. Que es una esfera. Esta de acá también es buena. La dejé de utilizar. Porque es muy parecida a la de Huda. Entonces como que ya la utilizaba más la de Huda. Pero esta de acá es en el tono almendra. Es la 2024. 24. Bueno 20204 mejor. Es esta de acá. La presentación me gusta. Porque es muy distinta a las otras. No son frascos. Sino que es una esfera. Y esta de acá pues. Es así la base. Esta base de acá. Si siento que es una base bien pesada. Incluso hasta más pesada que la de Huda. Esta de acá. Yo les voy a mostrar. A ver en alguna parte. Considero como que esta es también bien pesadita. Pero esta también tiene este. Muy parecido. Como les digo. Porque se llega a secar. Se llega a secar la base. Y si me gusta. Para uso diario. No la usaría. Si voy a utilizar para uso diario. Prefiero utilizar una gota. Pero una gota insignificante. Y la aplico. Pero. Para uso diario. No me atrevería. Porque me sentiría súper rara. De cargar tanta base. Para un uso diario. Así que. Para una ocasión. Bueno. Yo creo que si está perfecta. Ven. Te tapa muy bien. Con una gotita. Creo que te tapa suficiente. Y con dos gotas. Pues. Wow. Súper. Súper. Toda la piel. Y bueno. Yo veo que. Me cubre bastante. Y me tapa. Todo lo que. Por ejemplo. Tenía por acá. Todo te tapa. Así que. Excelente. Esta base también. Esta base. Pues. Es la de la Splash. Tiene muy parecido. Pues. A lo. A lo que es. Este. A sus productos. De. De ceja también. ¿No? Que también son unas esferitas. Y bueno. Esta es la base. De la Splash. Ahora la última base. Que yo considero. Que es súper pesada. No la he quitado. La de la de la Splash. Porque al último. Les quiero. Pues. Este. Mostrar mis bases favoritas. La que yo uso. ¿Ok? Este. La que uso. A veces. Muy raras veces. La he usado. Pero. Cuando la he usado. Como que da miedo utilizarla. Es la de. La de. Dermacol. Esta de acá. Me enviaron de México. Hay otra también de Dermacol. Pero ahorita. Sasha me agarró la base. Y no sé. Dónde me la ha puesto. Es un potecito más gordito. No sé si ustedes ya. Creo que lo han visto en una ocasión. Miren. Yo voy a aplicar. Una pequeña cantidad. Espérenme que quiero aplicar un poquito más. Sino que estoy manchando nada más ahí. Y no estoy sacando producto. O sea. La textura es bien espesa. Es bien espesa. O sea. Aquí. Aquí tienes para rato. Acá tienes un montón de base. Porque no creo que llegues a acabar. Tanta base. Esta base de acá. Es. Muy buena. Para las chicas que sufren de manchitas. Yo creo que les va a funcionar muy bien. Son bases. Que son como que. Wow. Te tapa. Bastante. Bastante. Veo que. Que se aplica mejor con la mano. Porque yo la he probado. Aplicándola. Por ejemplo. Con. Con brochas. Así. Y siento que es diferente el acabado. Ahorita que. Lo estoy aplicando. Y lo estoy viendo. Ahorita. Ahorita. Mejor lo veo con. Con los dedos. Ahí está. ¿Ven? Ya mira. Se quedó manchado. Y bueno chicas. Como pudieron ver. Esta es la base de Dermacol. Siento que la base de Dermacol. Cubre mucho más. Porque pude. Del producto. Pues pude agarrar. Para un poquito. Para acá. Y siento que la base de Dermacol. Es más fuerte. Que la base de. De Huda. Y la base de. De la Splash. Pues esa base. Como que le gana a todas. ¿No? Pero yo siento que esa base. Está perfecta. Para las chicas. Que sufren de manchitas. De muchas imperfecciones. Les va a funcionar muy bien. Esa base. Y si ustedes. Pues quieren utilizarla. Para diario. Considero. Que si. Si le van a poner. Este. Aplíquenlo con un. Este. Han visto esos. Este. Esos aceititos. Que hay. Que hay también. Lo pueden. Como que bajar. Un poquito. La potencia. De esa cobertura. Para que no sea tan pesada. Esa base. Y bueno. No sé. La verdad. A mi si. Me agradó. Pero. Para. Para diario. No la usaría. Claro que. Más para una ocasión. Porque ven ustedes. Que ha tapado. Bastante. Bastante. Tapado. Un montón. Mejor dicho. Ha cubrido bastante. Estas ataques de travesuras. Y bueno. Chicas. Miren. Miren ustedes. Ahora me voy a retirar. Esta base de aquí. De Dermacol. Y de la. La de la Splash. También cubre. Pero. También son pesadas. Pero. La que le ganó. Pues fue la de Dermacol. Así que ahora. La voy a retirar. Y voy a mostrarles. Este. La base que yo utilizo. Ya saqué las bases. Para que ustedes vean. Y bueno. Así es mi piel. Con imperfecciones. Y todo. Ok. Ahí está. Ahora. Este. Yo les voy a mostrar. Pues como es que yo hago mi rostro. No todas las ocasiones. Utilizo primer. Pero si utilizo una cremita hidratante. Esta de acá. Disculpenme que Sasha está jugando. Chicas. Y ya está haciendo un poquito de ruido. Pero ella está jugando con sus peluches acá. Bueno. Terminamos de aplicar. Esta cremita que es hidratante. Me gusta como deja el rostro. Y la voy a aplicar. Pues en todo. En la frente. Y en el rostro. Pueden ver ustedes. Que siempre se broncea la frente primero. Ahí está. Para que ustedes vean. La frente está más oscura. Que la parte de acá. Ahora. Lo que yo hago. Para aplicar. Mi. Bueno. Lo que las bases que yo utilizo. Mejor dicho. Las bases que yo utilizo. Para así. Para mi uso diario. O para mis videos. Mejor dicho. Para mis videos. Utilizo. La tres leche. O la otra de Huda Beauty. Que para mí. La verdad. Que es lo mismo. Y la de Bisou. Estas dos. Las tengo que combinar. Como que para lograr. Un acabado. Como que perfecto. Me gusta. Porque esta de acá. Me gusta. Porque es más oscurita. Y bueno. Como que le da el tono. Ayuda mucho. Esta fusión. Me gusta. No la hace. Como que tan pesada. Ni tampoco la hace. Como que tan seca. Como es esta base. Que como para la piel grasosa. Está bien. Pero. Siempre te deja. Como que la. Combinando las dos. Te deja. Como que la. La base un poquito. Húmeda. Así que tengo que sellar. Y bueno. Vamos a agarrar. Yo distribuyo. Mi base. De esta. De esta manera. Agarro. Una gotita. Solamente. Una gotita. Y esa gotita. Pues la hago. De esta manera. La pongo así. Esto pues me ayuda. Pues a que. La base. Me dure por más tiempo. Ahora. Si ustedes quieren aplicar más base. Pues. Ustedes son libres de aplicar. Las veces que quieran la base. Y la base de Bisú. También aplico la misma cantidad. Pero la ponemos pues igual. Por aquí. Por allá. Varios puntitos. Y vamos. A quedar acá. Ahora. Ustedes pueden utilizar con brocha. O con lo que ustedes tengan a la mano. Así que yo voy a buscar una brocha. Para esta ocasión. Voy a usar esta brocha de OPB. Y vamos a ir aplicando. En formas circulares. Me gusta porque no la hago tan pesada. Cuando la combino. Cuando combino las. Las dos bases. Y Sasha. Pues no para de jugar. Así que. Me van a escuchar mucho ruido. Tal vez en el video. ¿Qué? Ahora igual. Bueno. Ok. Así es como va quedando. Lo que me gusta. Pues es que. No hace la base tan pesada. Pero. Me gusta la cobertura que me doy ahí. No es como que tan extravagante tampoco. Ok. Ahí está. Ahora lo que sí hago. Es aplicar un poco de corrector. Puede ser. El de NYX. O puede ser. El de LUR. Cualquiera de los dos. Cualquiera. Esta de acá. Claro que lo siento más ligero que el de LUR. Porque el de LUR. Es más este espesito. Ok. Aplicamos acá. Esto lo hago pues para. Que le dé luz a mi rostro. Y también pues que. Achique. Afine. Mejor dicho. Mi nariz. Entonces para esto. Se agarra una. Una brocha más pequeñita. Como esta. Y lo voy difuminando. Y lo aplico también. En mi párpado. Y debajo de mis ojos. Y lo voy jalando. Hacia la parte de afuera. Como que ya lo voy arrastrando. Y lo dejo así. Bueno. Esa es la manera como yo me hago el rostro. Igual acá. Entonces al darle luz. A las partes laterales. Las partes así. Las partes. Perdón. Laterales de la nariz. Eso me ayuda a afinarla. Como que adelgazarla. Un poquitito más. Entonces hay que jugar con esa luz. En el rostro. Y de paso. Pues también nos tapamos un poco las ojeras. En el caso de que tengamos por ahí alguna. Que lo que sobra. Pues lo aplico en las partes que guste. Y ya está. Bueno. Más o menos así. Ahora. Lo único que hago chicas. Es sellar mi maquillaje. Esto luego. Pues para que me dure. Y también se haga mate. En el caso de que. Por ejemplo. Tenga la base. Que no se me ha secado en el rostro. Si me gusta hacer esto. Ay Dios. Veis una corneta. Ok. De esta manera. Pues consigo mi. Mi piel. Mate. Mate. Y. Me gusta pues. El acabado que me da. Ven. Así como que más liso. Vieron ahí. No se deforma. Los pliegues. Ni nada. Pues. Los pliegues naturales. Que acá debajo de los ojos. Es normal. Así que. Bueno. Así es como queda. Y bueno chicas. Así es como acaba mi piel. Pueden ver ustedes. Me gusta el acabado que me doy. Así es como yo me maquillo. A veces para salir. A veces. A veces. Dependiendo. Y. Aunque siempre ustedes me ven casi siempre natural. Pero este. Con esta manera. De como yo me aplico mi base. Pues yo la uso más para mis videos. Y me gusta como. Como me queda súper bien. A mí me gusta. Porque queda muy bien la piel lisita. Y bueno. No sé si ustedes. Qué base utilizarán. Qué base combinan. Así que cuéntenmelo aquí abajo. Y déjenme también sus peticiones. Chicas. Que estoy anotando en un cuadernito. Las peticiones que me están haciendo. Este. Cambie el horario de los videos. Para poder estar más conectada con ustedes. Y poder responderles sus comentarios. Me afín agradecerles a todas ustedes. Por los comentarios que me dejan. Así que bueno. Chicas. Espero que les haya gustado este video. Y les haya servido también un poquito. Aunque sea. Y me cuentan también ustedes. Cuál base utilizan ustedes. Y qué tipo de piel utiliza. O qué tipo de piel son. Perdón. Así que bueno. Está ahí. Ahí en los comentarios chismeamos. Así que. Les mando un besito. Y muchas gracias por verme. Bye bye.